Bueno, ya sí, llegamos casi al final del programa. Realmente... Qué mañana, ¿no? Qué mañana, muchísimos invitados. Y vamos a seguir hablando, bueno, de la Feria del Libro. Seguimos, nos siguen visitando. Realmente, así, nosotros muy contentos. Le damos la bienvenida a ella, Loreley Pertile. Ella es coordinadora del área curricular de niveles y modalidades. Y vamos a hablar de este libro, Tras las Huellas de Calaí. Un fascinante recorrido por los caminos del Chaco. Exactamente. Y me gustó el nombre. El nombre. Que significa amigo, nos contaba fuera de cámara, ¿no? Sí, Calaí significa amigo en huichí. Es una guaragua su. Bueno, les vamos contando ya el libro. El libro consiste en un recorrido, como dice el subtítulo, muy fascinante realmente por los caminos del Chaco, destinado a nivel primario, fundamentalmente. El libro está escrito principalmente para segundo ciclo de nivel primario. Esto es cuarto y quinto grado. Pero también para tercer ciclo puede ser utilizado por los saberes que se van trabajando y los niveles de complejidad. Los docentes que pueden trabajar con el material seguramente van a saber cómo utilizar cada una de las herramientas que ofrece. En la elaboración de este libro hubo un equipo de personas que aportaron sus ideas, que trabajaron. ¿Quiénes formaron parte de esto? Bueno, el equipo autor está conformado por docentes que residen en diferentes puntos de la provincia. Brenda Sena, que está en Villángela, del área de lengua. Nora Santa María de matemática. Ericka Pérez de ciencias naturales. Diego de Fagot y Alfredo Salas de ciencias sociales. Bueno, quien les habla, que también hizo un aporte general y también del área que me corresponde, que es ciencias naturales. Pero además también el ilustrador es chaqueño, es Elzo Chapo, quien hizo unos dibujos hermosos. Estamos viendo las imágenes. Ya el Aguara Guazú es tan lindo, ¿no? Es hermoso. Bueno, él le puso cuerpo a Calaí y a todos sus amigos, porque Calaí no recorre el Chaco solo. Claro. Él sale del Parque Nacional Impenetrable, que es donde vive, pero a medida que va recorriendo el Chaco, en siete destinos de exploración, que fueron los que definimos para recorrer en esta oportunidad, en este material, se va encontrando con diferentes amigos. Claro. Otros animalitos que se van sumando al camino y que van encontrándose a la vez también con personalidades destacadas del medio local, artistas, escritores. También van a encontrar entrevistas a guardaparques, van a encontrar muchísimo, realmente muchas sorpresas. Tiene el material, es un material actualizado, tiene información actualizada. De hecho, hace un ratito contaba en la radio también que cuando lo escribimos, que se hizo en un proceso que duró más de dos años, la escritura y la edición de este material, todavía el Parque Nacional Laguna del Palmar estaba en proceso de construcción, de ser justamente declarado parque. Y el libro tiene una entrevista a un guardaparques que le hacen Calaí sus amigos. ¡Qué lindo! Y bueno, en el momento de la edición del material ya tenemos Parque Nacional, así es que eso también se incorporó al material. Bueno, esto como muestra, ¿no? El material es actualizado, tiene información del Chaco actualizada, pero va presentando a la vez actividades de las diferentes áreas, de ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y literatura, matemática, educación artística. Está todo fusionado, está bueno eso. Todo fusionado. ¡Qué hermoso, ¿no? Para el aprendizaje, qué importante poder seguir hablando, para seguir también cuidando lo que es nuestra flora, nuestra fauna, que nosotros siempre hablamos. Dicen, no se puede conocer lo que, no se puede amar lo que uno no conoce. Y bueno, la idea es justamente, bueno, una de las autoras, Nora Santamaría, me decía, desde el amor, ¿no? Lo más importante de este libro es la escritura, desde el amor, desde el amor por nuestros estudiantes, por los aprendizajes, y también por nuestra cultura y patrimonio local. Y también hay mucho amor en ese diseño tan llamativo, lleno de colores, lleno de interactividad también, que lo hizo también un integrante de nuestro equipo curricular, que es Carlos Iván Pereira, que es de Sáenz Peña. Así es que le digo. Un bien federal. Bien federal el equipo curricular. Realmente, ¿eh? Sí. Porque, como hablábamos antes también, es necesario para el nivel primario, porque siempre, lo decíamos, ¿no? El nivel inicial tiene mucho material, mucho, y el nivel secundario también, pero es como que necesitábamos algo para el nivel primario. Así es. Específico para el nivel primario. Más allá de que decía también hace un ratito que este material puede ser trabajado como material de consulta para otros niveles, porque van a encontrar leyendas, mapas, trabajos con mapas, trabajos interactivos. Tiene numerosos links, códigos QR también, que llevan a otras páginas externas para escuchar sonidos, sonidos de las aves, pronunciaciones de vocablos que están en otras lenguas. También van a encontrar videos de todo tipo. Así es que, bueno, es interactivo. Va y viene a diferentes páginas de internet. Y, bueno, tiene mucha creación de fondo que, bueno, es muy interesante que pueda llegar a las aulas. Y se acompaña de un material de orientaciones para docentes. Ah, qué bueno. En las orientaciones y sugerencias para docentes, que, bueno, ahí se ven en pantalla, también les ofrecemos a los colegas, bueno, información sobre puntualmente qué saberes se abordan, de qué áreas, de qué ciclos, cómo se pueden trabajar estos saberes, cuáles son las intencionalidades didácticas. Qué bueno, es más fácil para el docente también. Exacto. Y también la idea es que el docente pueda tomar esto como herramienta y a la vez lo pueda multiplicar, lo pueda ampliar, pueda trabajar sus saberes que está desarrollando en el aula. Más allá de que hay un itinerario, siete puntos que se van recorriendo, que empiezan en el impenetrable y terminan en la isla del Cerrito. Ah, qué lindo. El docente puede tomar cualquiera de estos puntos, de estos destinos de exploración para trabajar lo que está desarrollando con sus estudiantes. Y qué bueno porque es algo bien actualizado, ¿no? Porque por ahí nos quedamos los adultos en lo tradicional y esto ya está. O sea, sabemos que los estudiantes manejan la tecnología mejor que cualquiera de nosotros y esto de que el libro pueda contar con un código QR, que puedan escuchar ellos cómo se pronuncian determinadas palabras, me parece que también es un atractivo más para ellos. Y para traer más también al público, al libro, ¿no? Sí, qué lindo. Exactamente. Yo también lo quiero leer y se grabe. Sí, está buenísimo. Y a las familias también, ¿no? La idea es la invitación a leer juntos, estudiantes y familias. También a disfrutar de la literatura que trae el libro porque van a encontrar leyendas, cuentos. Así es que la idea es que toda la familia se pueda sentar a conocer más el Chaco para amarlo más. ¿Y cómo puede la gente tener acceso? ¿Cómo va a ser? Actualmente, en este momento, ya está disponible para descarga gratuita, libre, desde la página del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. También a través de todas las redes vamos pasando el acceso. Pero me decían recién en la radio que uno pone ahora en Google el título del libro y ya está. Sí, ya está. Es mucho más rápido. Inmediatamente ya te lleva. Sí. Qué bueno. Qué bueno. La verdad que me gusta. Y como vos bien dijiste, todo esto es un trabajo que se hace desde el Ministerio, pero con un gran equipo que siempre acompaña todos estos desafíos y que seguramente van a venir muchos más, ¿no? Así es. Hay un equipo autor, pero está el equipo de la Dirección General de Niveles, de la Dirección de Nivel Primario, acompañando también la propuesta y apoyando y entusiasmándose junto a nosotros. Así es que también el equipo autor está esperando a ver cuándo damos la salida para el siguiente. Porque nos quedaron un montón de materiales nuevos como para incorporar. Podemos ir por acá. Así es que, bueno, proyectos hay un montón. Eso está buenísimo. Eso es lo importante. Qué bueno. Bueno, me gusta esto de poder que todos puedan socializar, que la familia, como vos bien decís, porque la familia es quien acompaña siempre a la educación, hablamos de eso siempre, que puedan tener contacto con esta bibliografía tan linda y tan nuestra. Y tan nuestra. Que vos dijiste, venimos desde el Impenetrable y terminamos la Isla del Cerrito. Sí. En este recorrido, sí. En el recorrido. Y qué lindo, ¿eh? Y que estén las demás áreas curriculares también, ¿no? Porque nosotros no solo hablamos de ciencias naturales, no solo hablamos de sociales, sino también que estamos hablando de matemática, que estamos hablando de otros, ¿no? Eso es lo más interesante, que el mismo libro esté tan fusionado de distintas materias, ¿no? Para todas las materias. Eso es, no sé si es novedoso, pero me parece que acá es muy novedoso. Es novedoso. De hecho, es el enfoque curricular con el que estamos trabajando. En la provincia del Chaco, la enseñanza integrada. Por supuesto que es un ejercicio que nos lleva tiempo, porque es cambiar nuestros modos tradicionales de enseñar, pero también busca estos mejores aprendizajes. Exacto. Y además que tenga lengua originaria, ¿no? Exacto. También, también. Tan importante. Se ha trabajado con... Es un combo propio en nuestra región. Exactamente, con las tres etnias. Sí. Así es que van a ver que aparecen ahí también historias de las etnias Mokoi, Komi, Huichí, trabajadas con absoluta seriedad y cuidado y, bueno, con muchísima alegría de poder aportar este material a nuestros niños, niñas y familias. Exactamente. Bueno, Loreley, muchas gracias. Muchas gracias. Gran saludo a todo el equipo que forma parte de este proyecto, de este... Ya no es un proyecto, sino que ya es un hecho. Es un hecho. Exacto. El jueves lo estamos presentando en la Feria del Libro. Esperamos que nos acompañe a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a estar acompañando con Norte Grande Federal también. Así que, bueno, todos los éxitos para vos, para el equipo y, bueno, para toda la gente del Ministerio de Educación que siempre está apostando para la educación pública y para el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias.